Ya estamos de regreso chicos aquí en De Buenas, nos estamos divirtiendo siempre detrás de cámaras y sobre todo porque estábamos planeando algo especial para todas las personas que nos están viendo y es que queremos regalar un cambio de look a la mejor mamá del mundo y lo que tú tienes que hacer pues es mandar una foto de tu mamá, escribir su historia o si usted señora me está viendo también, mande su foto, escriba su historia del por qué quiere este cambio de look Este cambio de look va a estar a cargo de mi espacio ¿Y qué va a incluir? Bueno va a incluir el tinte, el maquillaje, un corte de cabello o sea realmente va a quedar como nueva si de repente usted siente que ya necesita un cambiecito pero no se anima, déjelo en las expertas, que las expertas le aconsejen cuál es lo que le beneficia a usted entonces los invitamos a que nos manden su foto y su historia en la página de De Buenas MVM ahí nosotros vamos a estar compartiendo en un álbum especial todas las participantes y la persona que tenga más likes pues va a ser la ganadora Claro, porque lo que tienen que hacer es solamente mandar la foto a Auro, Mariana La historia La historia, escribirnos una historia breve, tal vez una historia de tres hojas pero es un buen momento para consentir y para consentir bien a la mamá porque luego le regalan la cazuela, la plancha, no, este regalito va a estar perfecto para la mamá para que tenga un cambio de imagen, para que se vea bella si tiene el pelo largo, para que se lo corten y aparte un tratamiento para la piel, o sea va a quedar señora guapísima así que por favor a todos los hijos hasta el esposo manden por favor la historia de su esposa, de su mamá y nosotros vamos a hacer una selección y vamos a ver quién es la que tiene más likes y pues ya escogeremos quién es la ganadora Aparte que lo hacemos con mucho cariño de parte de las chicas de Mi Espacio del programa De Buenas y MVM Televisión dijeron hay que consentirla, que se sienta bien ese día que se sienta hermosa, que se sienta a gusto así que con toda la intención de que la pasen muy bien y que disfruten su día pues ahí está la recomendación para que participen en esta dinámica y también les tengo algo importante que mencionar chicos ha llegado el momento de mostrarle a ustedes, a todo el público cómo se divirtió Jesús, Aurora, en este festival tan importante que se hizo con el DIF Municipal y MVM Televisión en estos cinco años que estamos contigo compartimos sonrisas, diversión, un gran show, un gran espectáculo ¿les parece si vemos el video? Vamos a verlo Vamos a ver el video Decenas de familias y miles de niños y niñas se acercaron este fin de semana a la Plaza de la Danza para disfrutar del Festival del Día del Niño y la Niña organizado por MVM Televisión y el DIF Municipal de Oaxaca de Juárez Entre los espectáculos que se pudieron apreciar fueron la danza sobre telas además de la nave de Tic Tac y por supuesto los payasos y las botargas cortesía de nuestros amigos de Cocoy después de hacer largas filas cada niño y niña recibieron un regalo y por supuesto las clásicas golosinas que nunca pueden faltar en estos festivales Bueno, pues ahí está este reportaje Oye, qué padre, aparte hubo muchos niños, ¿no? Sí, bastante Sí, la verdad nos las pasamos muy bien y sobre todo porque la respuesta del público fue muy buena todas las personas se fueron con un juguete se fueron con los snacks que también se estuvieron dando a pesar del sol, ahí aguantaron y estuvieron disfrutando del espectáculo mi sobrina de tres años está impactada con la danza aérea entonces creo que todos los niños también algo de todo el espectáculo que hubo se llevaron para su casa Es que estuvo muy bien organizado, ¿no? A mí me gustó también que pudieron bueno, esta obra de tanto que vino aquí al programa donde hablaban de el cuidado del agua o sea, que este tipo de momento sea para eso para poder instruir un poco y enseñar a los pequeños de casa cómo deben cuidarlo porque es importante tener este tipo de aprendizaje bueno, pues fue una de las mejores opciones también de pronto vimos este espectáculo Ario que ya veíamos que Aurora también se fue a hacer un reportaje a Zona Circo y lo que le sorprendía era que una niña de cinco años estaba, o sea, dando piruetas en el aire Sí, un gran espectáculo No es que los niños ya a esa edad pueden hacer todo, ¿no? No tienen límites Aparte también estuvo padre que la gente que no tuvo la posibilidad o que no estaba en el estado hubo transmisiones en vivo todo el tiempo se podía ver cómo estaba la dinámica y algunas personas disfrazadas estuvo como muy divertido cuando compartieron los regalos fue un momento como muy familiar y la intención era esa que la familia lo pudiera disfrutar De hecho, había personas de aquí del canal que llevaron a sus hijos también ¡Qué padre! Sí, es una convivencia totalmente familiar y hay que aprovechar ese tipo de eventos que MVM Televisión organiza para las personas para que ustedes vayan, se distraigan y disfruten junto con nosotros y con todo el equipo de producción camarógrafos, reporteros o sea, todo el equipo de MVM estuvo ahí presente así que también muchísimas gracias a ustedes chicos que estuvieron al pie de cañón desde tempranísimo Sí, desde muy temprano además sabes que estuvimos viendo a Nayeli, a Gustavo, a Pablo Más compañeros de deportes conduciendo el evento desde que empezó hasta que terminó entonces se le aventaron largo Las pudieron conocer también ahí Sí, pudieron haber por ahí vimos a Don Delfino vimos a todos los que están en el canal Aparte chicos que les tocó pasar una experiencia que es súper diferente estar conduciendo en vivo con la gente interactuando a estar en cámaras es una experiencia muy distinta ¡Qué padre por ustedes que lo disfrutan! Además, ustedes deben saberlo Aurora y un servidor estuvimos haciendo el programa especial junto con el equipo de producción con Ibelice con Willy bueno, con todos los que fueron parte con Coro también estuvieron ahí Javier, camarógrafos o sea, todos estuvieron pendientes y el programa especial lo van a poder ver a partir de hoy a las 2 de la tarde hasta el 19 o sea, va a estar pasando toda esta semana hasta el 19 a las 2 de la tarde Mira, qué bueno que lo mencionas porque a veces estamos nosotros frente a las cámaras pero hay un equipo atrás muy grande profesional que siempre está también con nosotros Deben ver la edición le quedó muy bien a nuestra compañera Ibelice Ya lo quiero ver ¿Cómo quedan? Hoy a partir de las 2 hasta el 19 para que si no lo pudieron ver hoy lo vean mañana si no lo pudieron ver mañana puedan disfrutarlo Las repeticiones Toda la semana hasta el 19 de mayo Y si hoy ustedes tienen la posibilidad de visitar este lugar que les voy a mencionar y ustedes compañeros si no lo conocen todavía igual los invito Les hablo de La Ayuda es el Negro Si ustedes tienen hambre tienen antojo de disfrutar alguna flauta algunas tostaditas se les antoja de tazajo de cecina de chorizo Las pueden encontrar con Tlayudas el Negro en donde su especialidad pues obviamente son las tlayudas Van a poder disfrutar de un té de limón que es el único lugar donde se caracteriza esta bebida Es más ya es ícono esta bebida en Oaxaca gracias a Tlayudas el Negro Ustedes pueden disfrutar de esta comida o cena dependiendo a qué hora quieren asistir porque ellos abren de 1 de la tarde a 1 de la mañana además que cuentan con servicio a domicilio de 2 de la tarde a 11 y media de la noche y están ubicados en Vicente Guerrero número 1029 en el centro el sabor y la atención es lo que los caracteriza ¿Quieren saber más? sigan sus redes sociales porque ellos tienen perfil y también tienen página de Facebook donde suben fotografías y videos de toda la comida y se les va a antojar Todo muy delicioso ahí de repente cuando yo no quiero cenar tan pesado nada más voy por una tostada de quesillo mi agua de té limón y ya está con eso ya ¿Qué tal con la que suena relax? ¿Qué tal con la que suena relax? Sí, relajada pero es que siempre se atojan ¿Tienen números para pedir a domicilio? Sí, los números son los siguientes el 951-227-1700 como lo vieron también en pantalla o al 351-8818 por si desean pedir a domicilio y no pueden ir al restaurante pues ellos se los llevan hasta su casa Ahí está Yo una vez estaba muy noche y pedía así como bueno no tan noche como a las 11 yo creo y sí llevaron entonces como 10 te la ayudas ¡Qué rico! ¡Ah, mira! ¡Qué rico! Y llegan súper bien o sea de pronto sabes que se humedece se rompe Sí, por las distancias ¿Están bien? Y para continuar con la comedera que ya estamos empezando a hacer ahorita de comida pero necesitamos también otra comedera en el cuerpo así que vamos a la sección de reflectores para ver qué pasó en el MET 2017 Como cada mayo llega el momento más importante para la moda en Estados Unidos la gala del MET convocada por Ann Wintour a beneficio del Museo Metropolitano de Nueva York aquí compartimos con ustedes algunos de los looks más sonados de las redes sociales Por supuesto que Madonna fue considerada una de las mejores vestidas de la noche en el gran evento de moda se sumó a esta lista el vestido rojo de Katy Perry y el brillante Smoking Vintage de Puff Daddy o el hecho también de que el joven Jaden Smith le dio por acudir a la alfombra roja sosteniendo sus propias rastas en la mano Además de que Madonna lució un innovador lute con estampado encamuflajeado se hizo acompañar de una pequeña ánfora que aún no sabemos que tenía en su interior Esta obra de arte diseñada por Jeremy Scow atrajo las miradas y los flashes de los periodistas y fotógrafos Cara de la Vin apareció robando flashes con la cabeza rapada y pintada en tonos plateados acompañada de incrustaciones en piedras brillosas un look bastante futurista de la firma Chanel Katy Perry lució un vestido con velo de la firma de Margiela creado por John Galeano Además fue una de las anfitrionas de la noche junto con Ann Wintour El extravagante vestido se disputaba uno de los lugares dentro de esta lista junto al de Rihanna Por su parte la construcción del vestido de Rihanna estaba inspirado en un asunto muy arquitectónico de la marca Home Desk Garkon quien definitivamente robó muchos comentarios a favor y en contra del look que estaba presentando en esta que es una de las más importantes alfombras rojas del mundo aunque definitivamente este tipo de atuendos define muy bien a la cantante de Barbados Por otra parte las super sexys modelos Gigi Hadid y Kendall Jenner con fashion style de Rachel Zoe Kendall por su parte usó un vestido de la perla y Gigi Hadid un look de Tommy Hilfiger Por su parte los caballeros no se hicieron esperar Nick Jonas con un atuendo muy ad hoc para el momento un dinner jacket y un pantalón negro de la marca Ralph Lauren En esta ocasión Kim Kardashian volvió a pisar el Met y el público enmudecido donde quedaron aquellos vestidos con brillos y ceñidos hasta decir basta En esta ocasión la celebrity se enfundó un sencillo vestido y vis en coco blanco con los hombros descubiertos y nada ostentoso firmado por Vivian Westwood Celera Gómez apareció sonriente de nuevo y de la mejor manera con un vestido blanco con pedrería de coach que le sentaba de maravilla acompañada de su nueva pareja el cantante del grupo The Weeknd quien por cierto lucía un traje negro con el clásico corbatín de moño y cerramos esta nota con una de mis favoritas Amy Rulson en un look de Carolina Herrera un look bastante andrógino donde se hacía lucir un pantalón entallado que daba la ilusión de un look muy masculino top bastante elegante que la hacía lucir por supuesto muy ad hoc para este momento estas son solo algunas y algunos de los que pisaron en esta ocasión la gala más importante de moda en el Met de Nueva York presentando la regresamos así es Aurora no se despeguen porque seguimos con más información en Reflectores te recordamos que estamos a través de nuestra página de internet www.mbmtelevisión.com no te muevas regresamos no te muevas no te muevas no te muevas no te muevas no te muevas